Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco un montón, como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito, las vas a tener. También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieres pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte. Estás invitado e invitada a pasarte por ahí. Me encantaría que lo hagas. ¿Qué más? Suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos videos. Por supuesto, ayudas un montonazo con esa acción. Así que si lo querés hacer, estás invitadísimo e invitadísima a hacerlo. Pero obviamente tenemos una lista de reproducción de Emilia y creo que de Miranda, no recuerdo si tenemos. Pero por acá o por acá te voy a estar dejando esa lista de reproducción. Y bueno, vamos a ver. Yo justo iba a reaccionar a ayer a una canción, no llegué a reaccionar, que creo que era de Miranda con... Ya les digo, Miranda y Catriel. Pero bueno, eso la intentaré reaccionar más adelante y justo se estrenó esto. Así que nada, vamos a comenzar a reaccionarle a este tema de Miranda y Emilia. Uno, los dos, se llama la canción. Así que vamos a darle play. Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. Cuánto tiempo hemos ido. Uno, los dos. Esta canción también es una reversión. Esta creo que no la conozco. La que he cantado con Lali, la teníamos y la sabíamos y todo. Y creo que la canción que canta con Catriel también la conozco. Pero esta, esta me cagaron. Esta no la conozco. Si bien tiene un efecto la voz de Emilia, suena muy bien. Suena muy bien, me gusta. Estaría bueno escucharla así en el efecto que tiene agregado. Sin tu compañía, corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. No hay que negar que el hijo de su madre de Alex Sergi tiene ese recurso vocal que tiene. Esa garganta que tiene es súper buena, chicos, para hacer lo que está haciendo. Sé que hay mucha gente por ahí no le puede llegar a gustar la manera de cantar y que todo el tiempo cante en falsete y toda la cosa. Personalmente hay que arriesgar tanto, ¿no? Cantar todo el tiempo, mantener un estilo vocal así es como complicado. Para mí lo hace muy bien. Para mí lo hace muy, muy bien. Yo soy sincero también que la voz de Juli a mí no me gusta. Para nada. No me gusta. Siento que si estuviera, si está bien y si no está es como que, no sé, para mí personalmente no aporta tanto. Quizás es porque he escuchado pocas canciones, ¿no? Al no conocer tanto de la banda musicalmente y vocalmente quizás ahí estoy fallando yo. No el artista, ¿no? Quizás puede ser eso también. Déjenme sus comentarios. Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Hoy por primera vez. Yo te confesaré. Me gusta, me gusta ese va a tempo la canción, tiene unos top muy copados. Y me gusta esto que estén todo como muy... Juegan mucho con la psiqui en los videos como en el de Lali. Estaban jugando super, jugando con Lali. Y acá lo mismo, están jugando en la casita de muñeca y controlan la muñequita y vuelve a suceder todo otra vez. Que me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Te entregaste enamorada al juego. Y aunque no he estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con la... Creo que me comenten en los comentarios si la canción ya tiene video, si la canción ya había estado hecha y esta es una reversión. Lo que me pasa es que siento que Ale y Juli, en este caso, no están cambiando... Está cambiando el sonido de la canción, como pasó en Don. ¿Está cambiando un poco el sonido? No, yo te diré. Era la canción con Lali. Yo te diré. Cambia un poco el beat de la canción y tiene arreglos. Y Lali fue la que hizo el cambio y Ale y con Juli no están haciendo muchos cambios para que la canción cambie completamente. No sé si me explico. Acá Emilia está haciendo un súper buen trabajo. Me gusta la canción, no la había escuchado. Me gusta mucho lo que está haciendo, pero la macana es que no sé si la canción ya era así. Esa es la macana. Ahí estoy agarrándole yo. Debe haber escuchado primero. Es que tampoco sé si es una reversión. Bien ella, bien, bien, bien. Sé que ella tiene una muy bonita voz y se maneja súper bien. Y creo que las veces que he reaccionado a su música me gusta. Y en vivo la he escuchado y canta muy bien también. Es una muñeca, hija de puta. Es literalmente, se tomaron en serio bolas acá de ese papel y es una puta muñeca esta mujer. Es hermosa. ¡Gracias! Uy, la distorsión de la voz. Un lugar, tengo que separar toda tu ropa que no quiero usar. Yo te juro que no, no te guardo rencor. Solo quiero volver a ser ese chico que te presenté. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. ¿Qué es eso la que están detrás? Un bombón. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Lo más triste que oí fue tu adiós al partir. Y con esta canción me desprendo de ti. Toma, Emilia. Bueno. Quiero decirles que la canción es muy linda. La letra de la canción es súper linda. Me gustó muchísimo. Juli y Ale, no sé. No sé si cambiaron algo. Esa es la macana. No sé si cambiaron al yo desconocer la versión original. Si tiene una versión original, desconozco. Pero un lindo trabajo de partida. Acá Juli me gustó como cantó. Vieron que dije que no me gustaba mucho. Por eso les digo que yo la he escuchado en pocas canciones. En las más conocidas, por así decirle. Y no sentía que aportaba tanto. Pero acá sonó muy linda su voz, tengo que ser súper sincero. Emilia a mí lo que hizo. A mí todo lo que hizo. Actuar de muñequita ahí todo el tiempo. Es complicado, muy complicado. Lo hizo muy bien. Su voz sonaba súper bien. Creo que una canción redonda. Los cantantes que he elegido Miranda para sus canciones o sus reversiones que ha sacado. A mí personalmente hasta el momento que llevo dos o tres. Me está gustando mucho. Y siento que le dan un plus. Le dan una polenta buena a sus canciones. Está buenísimo. Coméntenme qué les pareció. A mí me pareció muy bonita. Quiero escuchar si tiene canción original. Quiero escuchar la canción original porque me gustó mucho. La letra está súper bella. Y nada. Coméntenme. Comentarios. Besos. Abrazos. Nos vemos en la siguiente.